Bien, enviamos este reporte para Prensa Unidad. Nos encontramos en el municipio Chacao, en la Francisco de Miranda, a la altura de la calle Huaycaipuro, donde ya se encuentran llegando los manifestantes acudiendo a esta convocatoria convocada por la mesa de la Unidad Democrática, que tiene como objetivo llegar al Consejo Nacional Electoral ante las declaraciones de la rectora Tibisay Lucena el día de ayer. Esta marcha convocada por la Unidad es en defensa a la Constitución, puesto que la mayoría del pueblo venezolano, y así lo hacen sentir en las calles, está en total rechazo a una Asamblea Nacional Constituyente. Vemos entonces cómo algunos dirigentes vienen encabezando esta manifestación el día de hoy y se detienen para seguir. ¡El pueblo venezolano! ¡El pueblo está en la calle! ¡Y no lo para nadie! ¡El pueblo está en la calle! ¡Y no lo para nadie! ¡El pueblo está en la calle! ¡Y no lo para nadie!